Protocolo para reuniones corporativas. Los ejecutivos llegan al sitio marcado para el evento. Se lavan las manos y desinfectan sus calzados, siempre con la mascarilla puesta. Les toman la temperatura y colocan alcohol en las manos. Se dirigen al salón. Solo dos personas van por el ascensor. El resto de los participantes van por la escalera respetando siempre el distanciamiento social. Antes de ingresar, anotan sus datos o verifican los proporcionados al momento de la inscripción y desinfectan nuevamente las manos. El ingreso al centro de conferencias se da en forma ordenada y se ocupan las sillas de derecha a izquierda, sin aglomeración y evitando cruces. Una vez sentados, el organizador da la bienvenida y presenta al disertante, quien explica las medidas sanitarias con la mascarilla puesta. Los participantes tienen todos una botella de agua y una copa. Para el consumo, se sacan el tapabocas solo de un lado y luego de beber, se lo colocan nuevamente. A la hora del coffee break, tienen 5 minutos para levantarse de la mesa por turno y en forma ordenada. Regresan a sus lugares donde consumen los alimentos y bebidas. Una vez terminada la capacitación, la gente abandona la sala nuevamente en forma ordenada, manteniendo la distancia. ¡Suscríbete al canal!